No es que no creemos que somos los mejores, es que somos los mejores. Balanza Radio Show, un concepto diferente. Nos venimos a quedar con New York y el mundo. Hey mi gente, nosotros somos Balanza Radio Show, estamos acá una vez más dándole lo mejor para ustedes. Mi compañero David, Silvio, que los muchachos están metiendo manos duro, duro, duro. Ya, no, no, Balanza está duro, 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 duro. Estamos como quien dice, lo número uno, no hay competencia. ¡Lo número uno! Estamos llegando, estamos llegando donde queríamos llegar. Desean Francisco, que se siente el aplauso. ¡Bravo! No, muchachos, gracias, gracias muchachos, que estamos aquí esta noche. Vamos, estamos aquí hoy, vamos a hablar de la farándula que está encendida. No, la farándula está caliente, hay unos temas por ahí. Empezando, podemos empezar con lo de Bulleen 47. Me quedé a... No, mira, 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 ese tema de Bulleen está bueno, está súper bueno ese tema. Este muchacho... Bulleen está bendecido. Sí, 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 este muchacho, ¿cómo que se llama? Que tumbó el video. Retituyo. Retituyo. No, gracias a Dios creo que ya llegaron a un acuerdo, ¿no? Sí, a los foques, eso sí, que a los foques le dijo hasta el mar que se iba a morir. Y terminaron llegando a un acuerdo al parecer, pero tú que estás ligado al mundo musical desde años, que estás ligado con artistas de alta gama, tú puedes hablar lo que es la experiencia de trabajar con promotores. Sí, no, mira, mira, a veces es incómodo. Hay muchas personas que es incómodo trabajar, pero como tú dijiste ahorita de a los foques, que le habló con retituyo, solamente con a los foques decirle dos palabras que él dice, a retituyo, cayó una vez y dijo, wey, vamos a resolver esto. Pero mira, a veces hay muchos promotores que le tronchan la vida a lo altita, ¿sabe eso? Y me siento orgulloso de que se resolvió ese problema de bullying, porque en realidad el tema está bueno y no valía la pena que el tema lo tumbaran por un malentendido que entre ellos. Y nada, ahí estamos viendo que bullying es un muchacho bien humilde. Él ha aguantado mucho. Sí, no, no. Pero el único chiste con relación a bullying y a retituyo y a otros altites que yo no entiendo, ellos parecen que forman un contrato que no tiene fecha de caducidad. Pero si hay violación en el contrato, por lo que yo estuve escuchando, en esto no es radio y escuché en a los foques, ¿por qué bullying, teniendo tanto dinero, no paga un abogado o para que se termine ese contrato o se revise ese contrato? No entiendo qué está pasando ahí, porque cómo tú vas a hacer un contrato con una persona que tiene que manejar tu video, tu audio y no tenga una fecha de caducidad. Yo como que eso me lo he encontrado muy extraño. No, no. Mira qué pasa. En ese sentido pasa esto, lo siguiente. A veces hay gente que se desespera y firma sin leer, ¿entiendes? El problema que le puede traer a eso. Sí. Una vez, eso le pasó a Zacarías Ferreira allá en Santo Domingo, que firmó y duró un par de meses engavetado que no podía hacer nada, ¿entiendes? Pero unos meses. Está bien que tú duras unos meses engavetado o unos años, pero que tú no sepas cuándo tu contrato se termina. Eso es un error, porque él tenía que chequear, por ejemplo, yo voy a firmar contigo por dos años o dos álbums. No por dos años, sino yo voy a firmar contigo dos álbums y después viene la otra firma, tú sabes. Pero firmó así, no sé, no sé por qué no chequeó, tenía que tener un asistente, un asesor. Recuerden que siempre los managers son diferentes. Cuando uno empieza, el manager te maneja y maneja todo lo que entra, los contratos que haces, dónde vas a cantar, todo. Luego, cuando uno agarra experiencia y es conocido, ahí decide quién va a ser, quién lo va a manejar. Pero lo que yo estuve viendo es que él no es ni su manager. No. Él es una persona que hace videos musicales y parece ser que tuvieron un tipo de acuerdo, no sé, pero no creo que él es su manejador. Él es simplemente una persona que, si no me equivoco, que realiza videos. Mira, mira, eso del manager no tiene nada que ver con eso, David. Mira, para eso hay un relacionador público que se encarga de este departamento de promoción, de esto, de lo otro. Está el productor de los éxitos, de los temas, todo. El manager se encarga de que, por ejemplo, vende de la altita, se encarga de que todo esté bien, todo esté organizado, todo bien. Pero esa persona, lo que, como te dije, el que se encarga de promoción, de esto, son diferentes. Entonces, quizás ellos firmaron y él quizás no se dio cuenta que había una firma infinita, que no se sabía cuándo iba a terminar esa firma. Ese es el problema que está pasando. Pero él tiene que solucionar ese problema. No, porque Bulín tiene mucho, mira, tiene una gracia natural, tiene un talento natural. Y es un tipo que te va a pegar un tema ahora y en par de meses te va a volver a pegar otro tema. Entonces, él tiene que salirse de ese dolor de cabeza que él tiene ahora. Oye, Bulín es el final. Ese muchacho tiene una bendición de Dios, que Dios lo bendiga y que lo mantenga así como él está. Que lo suba o no se lo suba a la cabeza, como a muchos se les suben, tú sabes, y se desculan. No, 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 Bulín es muy humilde. Pero ese muchacho es bien humilde, Bulín, y Dios lo va a ayudar. Y que se fije para la próxima cómo va a firmar un contrato para que no le traiga ese tipo de problemas, porque el tema está número uno ahora mismo. Claro. No, y para terminar entonces con el tema de Bulín y seguir en la farándula, vamos a decir que ese tema nos quedamos ajé. Bueno. Ajé. ¿Qué vieron de Jennifer López que se está dejando de Ben Affleck? Y le pidió al juez, sí, le pidió al juez recuperar su apellido de soltera, pero hace dos o tres días la vieron nuevamente. No, pero ella quiere el apellido de Rodríguez otra vez. La vieron, no, que nunca lo tuvo. Ahora lo quiere tener porque obviamente, bueno, se está divorciando. Nosotros no sabemos las razones, cada uno. Ten cuidado si a Jennifer López no le gusta mucho el béisbol y quiere que te den un par de honrones. No, ella quiere el apellido de Rodríguez. Bueno, yo vi la foto. Yelo, si no tenemos a David aquí, que David te dé el apellido de él. Yelo, me estoy esperando. Dame una llamada en WhatsApp, un Facebook, un Instagram, que creo que tengo diez seguidores, pero cualquier cosa. Tú le has apellido a Yelo. Ah, claro. Bueno, supuestamente. Mi nombre se ve bien con mi apellido. David estaba diciendo de que, mire, yo estoy cansado de hablar uruguayo. Yo ahora quiero tener un acento varejo, bendito, para comer ajo. Bendito. Y el apellido es Rodríguez. Arroz con gandules. Arroz con gandules. Mira, mira, sobre eso, Yelo. Tremenda estrella. O sea, mala suerte que ya esté el divorcio entre ella y Ben Affle. Pero no se sabe cuál es la razón. O si es ella que lo quiere o es él que quiere el divorcio. Bueno, yo lo que estuve escuchando anteriormente, que Ben Affle como que no le gustaba mucho la farándula y eso, que lo estén siguiendo, tirándole fotos. Y yo creo que eso fue lo que más fue toda esa relación. El punto bueno que se puede ver con todo esto de Jennifer Lopez que está cambiando de pareja. Que por lo menos ella cambió de Alex para una pareja que tuvo anteriormente y ahora va a volver para Atrapán de Alex. Que prácticamente no es que está de un hombre en hombre, sino que se queden... Volvió con el ex. Sí. Volvió con su ex. Claro, cambió. A mí me gustaría ver a Yelo con Mark Anthony otra vez, porque son buenas parejas. Y tienen niños juntos. Sí, tienen hijos. Yo creo que fue la mejor pareja que se vio, que yo he visto, ahora fue la de Yelo y Mark Anthony. Yo creo que... Porque los dos me gustan cómo cantan. Yo creo que Bernafle no soporta la forma de como Yelo se ve como ella se tira su foto y sus cosas. Yo creo que eso es lo que a él le duele. Bueno. Porque cuando esa mujer se tira una foto, esa mujer sale al aire... No, Yelo tiene un cuerpaso. Todos los ojos en ella. Y todo natural. Sí, todo en ella. Pero esa mujer está que... Yelo, la verdad. ¿Qué edad tiene Yelo? ¿Cuarenta y pico? No. Más. Más de cuarenta y pico. Sí. ¿Cuarenta y ocho? ¿Tenás? No voy a decir, pero sigue por ahí. Yelo, tenés un cuerpo que yo creo que todas las mujeres cuando la miran a Yelo se quisieran ver como ella. Sí. Ese es un mujerón. Mirá. Vení para este lado. ¿Por qué Ben Affle? ¿Por qué un pelotero? Ven, que te van a enseñar a comer comida uruguaya. Un chofer. Uruguaya. Yo creo que... Un locutor. Mira, yo creo que eso es lo que tiene Ben Affle fuera de control, porque la forma de ella vestir, ¿entiendes? Pero yo vi, ahí es lo que vamos a argumentar ahora. Si vos conocés a una persona en un trabajo, vos no podés pretender ya que la persona cambie lo que es, porque vamos a decir que vos, bueno, vos no ustedes son casados, pero vamos a decir que vos no fueras casado, vos no fueras casado. Y una muchacha te conoce, Osirio, ¿qué haces vos? Trabajas en la radio. ¿Qué haces vos? Trabajas en la radio. Ahora te dicen, no, ¿sabes qué? La verdad que te ven muchas mujeres, debes tener muchas seguidoras, que yo ya no quiero que trajes en la radio, ya no se puede. Es que es diferente, cuando tú la tienes de novia, tú sales con ella y tú te sientes orgulloso que todo el mundo la ve, como que dices, mira Silvio, mira a David con ese mujerón, a cuando es tu mujer de tu casa. No, y que también influye mucho, él es famoso, ella es famosa, y de seguro ya llega un punto en la vida, que tú lo que quieres es ella, tranquilidad, tranquilidad, me entiendes. Y Jennifer López, al parecer, ella no está por ahora, está tranquila, ella parece que le gusta su cámara, que sepan dónde ella está, para que vayan a grabarla, y nada, eso es parte de la farándula, seguimos en farándula, vámonos ahora para República Dominicana con el tema, no, 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 con el tema de Luisito Comunica. Oh, sí, ese tema está, eso está viral, viral, viral. Pobre muchacho, sí. Yo creo que eso no podía llegar hasta ahí. ¿Tú encuentras? Sí, porque es que, mira, el metro es turístico. Sí. Y yo creo que es lo mismo que una vez yo fui al Monumento y no pude subir con mis hijos por la razón de que tenían una actividad de gobierno. Eso es público, ¿entiendes? Eso es una cosa pública, igual que el metro, yo puedo llegar al metro y tirarme una foto en el metro, o grabar lo que sea en el metro, no tiene ningún problema. O sea, aquí no lo hay, el problema, en Santo Domingo está ese problema, ese policía para mí, de falta de respeto a ese muchacho, que no es dominicano, vaya redundancia, estaba visitando a República Dominicana. Fue a resaltar la cosa buena de Santo Domingo. Entonces, ¿qué pasa? No vamos a maltratar a la gente que vaya a hacer cosas buenas a nuestro país, porque se ve feo. Yo creo que el policía actuó mal, pero también hay que entender un punto, vuelves, reitero, él actuó mal, porque tú hablando, hablando tú solucionas todo, pero también hay que entender que hay reglas. Un ejemplo, el mismo aquí, en los Estados Unidos, si yo no me equivoco, aquí en Nueva York hay lugares que tú no puedes grabar. El aeropuerto es uno, de hecho. No puedes grabar. Hay sitios que si tú no tienes un permiso especial, tú no, un ejemplo, yo creo que en downtown es uno de los lugares que tú no puedes grabar. Estamos hablando de lugares, como quien dice, casi federal, ¿entiendes? Que no se puede grabar. Sí, pero tal vez el metro, allá en República Dominicana. Si no hay un saino, tiene que haber un cartel que diga que no se puede grabar. No, pero si la autoridad te está informando, porque cuando vimos la noticia, también la misma noticia dice que parece ser que hay un reglamento de que no se puede grabar en metro. Tal vez por motivo de seguridad, porque tal vez el policía no sabe quién Luisito comunica, porque también hay que entender esa parte. Pero hay que entender también que... Dime, 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 ¿cuál es el motivo de seguridad? En tu punto de vista, en tu punto de vista, ¿qué tú crees que tiene que ver que una persona se grave en el metro de Santo Domingo? No es una cosa. ¿Lo pusieron preso o no? No, le dieron... Lo maltrató. Lo maltrató, ¿entiendes? No podía hacer eso. Porque además, no al dominicano nadie, no puede maltratar a nadie, porque la persona que está ahí está haciendo algo que es bien para nosotros, para que la gente del mundo vea República Dominicana, cómo está creciendo. Entonces, que venga un... No voy a decir nada, pero un tipo de este calibre que no tiene... Porque lamentablemente, te voy a decir la verdad, la mayoría, la mayoría de los policías de mi país no tienen educación ninguna, no tienen escuela. Te lo digo yo porque yo sé, no tienen escuela, no tienen una academia. Organizada, ¿entiendes? No, es que tú sabes que hay muchos países que están buscando cualquier cosita para resaltar lo malo de la República Dominicana. Entonces nosotros, con ese tipo de acción, le estamos dando agua de que beber, le estamos dando motivo más para que hable más de nosotros, donde hablan que nosotros maltratamos cierta nacionalidad. Entonces sucede esto con una persona extranjera que es de México. También, yo sé, pues, resalta más lo malo que lo bueno. Pero vuelvo y digo, yo no conozco a los personales, a Luisito Comunica. No sé, te voy a hablar entre la ignorancia. Tú sabes que el dominicano a veces, cuando el dominicano es famoso, tú no sabes quién yo soy. Así que actúa. Dime, tú me vas a retar. ¿Por qué tú me estás hablando así? No sé si Luisito Comunica, como una persona que tiene millones de seguidores. No sé, vuelvo y reitero, si detrás de batidores, tal vez los que andaban con él, que a veces son los que por tumbar polvo dicen, vea, que es claro que tú estás hablando. ¿Por qué tú le hablaste a Luisito? Tú no sabes quién es él. Y se ponen agresivos con la autoridad. Porque sucede muchas veces que hay muchas personas, tanto dominicanos como de otros países, que no quieren respetar autoridad. No, pero mira, mira, Silvio. En ese sentido. Nosotros estamos viendo la parte de la que ellos están exponiendo. No vimos la otra parte de la que yo iba a decir, es un antes y un después. Por eso es como se llama el programa, hay que tener una balanza. Nosotros debemos decir, tuvo mal porque Luisito una persona muy alegre que proyecta una energía positiva a través de sus videos, pero hay que entender que también nosotros tenemos que escuchar la otra parte. A ver, ¿por qué ese policía terminó así? Porque por nada, nada más un policía venía y decía a ti, chovi, salte de este tren, tú no puedes grabar, ni una vez no te va a entrar a la agresividad. Algo sucedió. Tienen que hablar primero de lo que está pasando, de la regla. Déjame decirte algo, mira. En realidad, en realidad, en realidad, cuando un policía te para en Santo Domingo y tú, por ejemplo, estás grabando, él te dice, no me grabe, no me grabe, pero él está haciendo algo malo que quiere hacer algo que no está bien. Entonces, te dice, no me grabe y viene y te vuela arriba, quítate la cámara y te quiere entrar a pecosar, como decimos nosotros. Entonces, yo no creo que ese muchacho se haga puesto violento porque la forma de que él le está hablando no está violento. Porque si fuera yo que me hiciera lo que le hizo, si yo en todo momento que tú veas un video mío, tú me vas a ver a mí violento, hablando con él, mentándole todo lo que sea que hay que alimentarle a él, porque está mal. Lamentablemente, la policía de nuestro país tiene que organizarse. Cuando quiere, por ejemplo, si le dice a él, tú no puedes grabar aquí, tranquilo, no quiere escuchar a mí, déjame llamar al jefe mío que es más grande, que viene, que quizás tiene más educación que él y las cosas no pasan a veces. Pero hay que ver también, yo no he visto el video, pero hay que ver en la actitud que el muchacho le contesta también, ¿no? Porque una cosa es cuando vos le decís a una persona, usted no puede hacer esto porque hay ciertas reglas y prohibiciones, y yo le digo, ¿y quién sos vos para decirme a mí? No sabe quién soy yo. Ahí ya pasamos a no respetar la autoridad de la otra persona. A mí también. Cuando esto pasa, obviamente, la autoridad te va a hablar de una manera un poquito menos agradable que la primera vez. Pero a él no se le ve alterado, a él se le ve que está simplemente a otro muchacho como relajado, como quien dice, yo no sé lo que está pasando, ¿entiendes? Porque en realidad, Debbie, yo te lo digo, Debbie, yo soy dominicano y lamentablemente te lo digo, el policía allá, desde que te para a ti en tu vehículo, viene con una actitud, ¿entiendes? Entonces quiere como que, ah, como que yo soy policía, que yo sé que eso no es así, ¿entiendes? Por eso tiene que organizarse más la policía, porque aquí te para un policía y lo primero que te dice es que dame la registración, seguro y licencia, ya, pa, va a coger para su carro y chequea, allí no, allí dame esto. Y si no, dice, tiene pistola, tiene esto. Hermano, si yo tengo una pistola que está legal, mía, mía, ellos quieren quitártela. También. También. Bueno, a mí con todo ese video que se ha ido a virar, lo que más me da pena es que políticamente quieren empañar el gobierno de Luis Abinader, ya yo veo que hay gente comentando, oh, mire, el gobierno es culpable, el gobierno no es culpable. No, porque tienen que educar a sus militares. Entonces, bueno, en cierta parte sí hay que educarlo, pero Luis Abinader, yo no creo que eso sea motivo para atacarlo por algo que haga una persona. No, porque si fuéramos de caso, ¿qué pasó acá? Que han matado gente en diferentes estados y no se puede culpar al presidente por lo que le haga un policía que lamentablemente reacciona a una forma que no es la adecuada, pero no se puede catalogar que fue el jefe de él o que fue el presidente, porque realmente es un individuo que toma una mala decisión en un momento. Que se la cree. Exacto. Y que está dentro de la autoridad que tiene, él debe de tomar decisiones dentro del margen de la ley. Nadie está por fuera de la ley. Absolutamente nadie. Adiós. Adiós.